Bueno, yo sé que todos tenemos hambre y queremos un cafecito, entonces voy a intentar ser muy concisa. Voy a hablarles rápidamente para los que no conocen de qué es la referencia, que es la unión de 12 países, 11 latinoamericanos y afortunadamente España, que trabajamos la red latinoamericana y de España de repositorios, pero también quería contarles que, como a todos nos ha pasado, hemos tenido que vincularnos a distintos aspectos de la ciencia abierta y entonces por aquí les voy a contar algunas de nuestro trabajo colaborativo. Y una de las fortalezas que tenemos nosotros es que esos 12 países son gobiernos o iniciativas avaladas por los gobiernos de cada país. Un ejemplo de estos es Costa Rica, en donde el presupuesto, por ejemplo, de la investigación la manejan directamente las universidades, pero siempre estamos trabajando paralelamente con el Ministerio, por ejemplo, de Ciencia y Tecnología. Por supuesto que uno de los trabajos que tratamos de hacer en la referencia es tratar de que nuestros países generen políticas de país respecto a temas vinculados o específicamente aquí a ciencia abierta. Creo que tenemos siete países que tienen políticas de acceso abierto, de ciencia abierta como la de Colombia, que está recientemente... estrenada o publicada. Y la idea de nosotros es entre nosotros colaborarnos para poder trabajar y que todos los otros países puedan tener su propia política de ciencia abierta, que yo creo que todos sabemos que es sumamente difícil, no es un trabajo sencillo, pero bueno, entre todos nos estamos colaborando para poder hacer ese sueño, cumplir ese sueño. Un trabajo importante que ahora mi colega y compañera Laura nos va a exponer, es un trabajo colaborativo que hizo el FECIT a través de Pilar Rico y Laura sobre el estado de las políticas de acceso abierto. Yo no me voy a hablar nada específico de esto porque le va a corresponder a Laura, pero eso fue un trabajo que hizo con los doce países y que está muy robusto y yo los invito ahora más bien a ponerle atención en ese caso a Laura respecto a ese tema y validado de los doce gobiernos de la referencia. Otro de los trabajos que estamos tratando de hacer es trabajar con el cumplimiento, vamos a intentar hacer como un estado el cumplimiento de las recomendaciones de la UNESCO en cada uno de los países y esto se está articulando con y directamente con actores de la UNESCO en Latinoamérica, por ahí también con la colaboración de doña Ana María Cheto también, que está dirigiendo el Comité de Ciencia Abierto de la UNESCO y otros aliados también de parte de la UNESCO. Y en ese sentido ya lo hemos tocado por ahí en algunos espacios de la necesidad de generar un ecosistema latinoamericano de ciencia abierta en donde nos permita optimizar los recursos. Ya creo que ustedes saben que América Latina tiene pocos recursos económicos para invertir, y la única forma que hemos visto de que podemos tener éxito es generando colaboraciones entre nosotros. Por ahí ya Lautaro lo habló y lo hemos hablado en distintos ámbitos, pero también Eloy y por ahí también Marta hablaron de la misma necesidad que tenemos los países, por ejemplo con el tema de los recursos humanos para la sostenibilidad de las infraestructuras tecnológicas, que eso es un tema que para nosotros es grandísimo en este momento. Y en ese sentido yo me siento muy feliz porque por primera vez estamos tratando de articular cuatro iniciativas importantísimas vinculadas a la ciencia abierta que hay en América Latina, que son por supuesto que es la referencia a quien represento en este momento, Redalí que por ahí está una de las representantes de Redalí y que van a tener un espacio el jueves para poder presentar el cielo, que está representada acá por Solange, que maravillosamente está aquí, y José Octavio que también está por aquí, que es un compañero de México y que representa a la Tintex. Entonces cuál es la idea de lo que estamos tratando de hacer es unir las cuatro iniciativas para ver en qué momentos podemos colaborar y optimizar estos recursos y no duplicar esfuerzos para poder hacer esa optimización. Otra que es muy importante y es también hasta una lucha personal mía, es que bueno, por supuesto que hay otros países de América Latina que están y lamentablemente no están en la referencia, entonces hemos entrado a trabajar con el Consejo Superior de Universidades Públicas de Centroamérica y el Caribe, que se llama SUCA, que son ocho países y están incluyendo a Cuba, creo que en el último mes logramos que Cuba se incluya, y con los ONCEEDS de Centroamérica, que son todos los organismos de ciencia y tecnología, para crear una política regional centroamericana de ciencia abierta. Y en ese sentido la referencia está tratando de asesorar la creación y la implementación de esa ley, que sería muy importante para una región que requiere todavía más recursos, porque históricamente Centroamérica, por ejemplo, y Caribe ha sido una región de mucha pobreza. Entonces en ese sentido la referencia también ha estado generando algunas colaboraciones solidarias, capacitación con esta región tan importante para América Latina. Ya por ahí el compañero nos estaba contando, que por supuesto, y ya escucharon que está las colaboraciones que se están haciendo con la red africana de educación, para hacer transferencia de conocimiento, y otra, bueno, aquí tenemos el otro ejemplo, que es las colaboraciones que se están haciendo también con ASREM. Y otra de las colaboraciones que también estamos tratando de trabajar, es el tema de la gestión de datos de investigación. En los últimos tres años, la RDA, sobre todo RDA Estados Unidos, y la RDA también global, no le quito mérito, estuvimos, se acercaron para ayudarnos a trabajar en América Latina, el tema de la gestión de datos de investigación, y creamos el grupo que se llama RDA Américas, que ha sido, le voy a decir, muy importante para nuestra región, y lo que hemos estado tratando de colaborar, y que ellos nos han estado ayudando muchísimo, es en generar capacitación sobre el tema, en nuestro idioma, español y en portugués, para que nuestros pueblos tengan la posibilidad de tener ese mismo conocimiento, y generar, pues, esos espacios en donde ya no estamos aislados, no estamos en una isla, sino que ya podemos tener acceso en nuestro propio idioma, como lo estamos haciendo hoy, ¿verdad? Y dichosamente lo logramos por primera vez, tener un co-art en español y en inglés, y que nuestros pueblos entonces puedan participar, pero tengan también acceso a ese conocimiento de primer mano. Y eso también ha sido muy importante para nuestra región latinoamericana. Y otro de nuestros trabajos y de nuestras colaboraciones, y muy importante es el trabajo que se está haciendo con SCOS, recientemente con la colaboración súper importante del Ministerio del Gobierno de Francia, que nos ha estado también colaborando, y que para nosotros, por todo lo que ya ahora previamente expliqué, ha sido sumamente importante este tipo de colaboraciones. Ya por sí, estar incluso en comunidades como COAR para América Latina ha representado poder dar pasos agigantados en temas relacionados, no solo a repositorios, sino a los temas de ciencia abierta. Y ni qué decir de las colaboraciones que también estamos tratando de generar con el equipo de Notify, que también para nuestra región ha sido súper valiosa, poder ser parte en lo que se pueda, ¿verdad?, de esta iniciativa. Fui breve, yo creo, ¿verdad? Lo prometido es, o sea, cumplí mi promesa de ser breve, y esto sería.